Betty, los béticos gritamos que viva el Betty, río de mi cerilla, novia del Betty, Betty campeón. Quedan dos días para el doble derby que tenemos este sábado. A la una del mediodía, Betty Femina y Sevilla Femirino se enfrentarán en el Benito Villamarín, mientras cada nueve menos cuartos será el turno de ellos en el Sanchi Pijuan. A continuación vamos a comentar algunos datos previos a ambos partidos. Por cierto, las entradas para el derby femenino siguen a la venta, y el objetivo no es otro que hacer historia con una enorme asistencia a este encuentro de la Liga Iberdrola. Como siempre, os recomiendo OneFootball para informaros de toda la actualidad del Real Betty Balompié y del fútbol en general. Una aplicación muy completa y sencilla de usar para estar al tanto de noticias, partidos y estadísticas. Es totalmente gratis y podéis descargarla en el link que os dejo en la descripción. Y ahora vamos con los datos de cara a los derbys de este sábado. Empezamos con el Betty Femina, que por segunda vez en la historia disputará un partido en el Benito Villamarín, tras el encuentro entre el Santa Teresa de hace un año, que ganaron las verdiblanca por 3-0 con goles de Bea, Clau y Gigi. El Betty Femina sigue invicto ante el primer equipo femenino del Sevilla, tras seis derbys oficiales, uno en la Copa de Andalucía, dos en segunda división y tres en primera. El Betty ha ganado cuatro de estos derbys y ha empatado dos, sin ninguna derrota por el momento. Las de María Pría han ganado todos los derbys en primera división. Se han disputado tres por el momento y los tres acabaron en victoria verde y blanca. 1-0 y 0-1 la temporada pasada y dos-tres en la primera vuelta de esta campaña. Por cierto, en estos tres primeros derbys disputados en la máxima categoría, el equipo femenino del Betty ya ha hecho algo que jamás ha logrado el masculino, ganar tres derbys seguidos en primera división. Esperemos que nuestra guerrera prolongue en su racha con una cuarta victoria. En el 2-3 de la ida, el Betty Femina llegó a los 100 goles en primera división, siendo Virgi la autora del gol número 100, que fue, por cierto, un golazo de parta. Este sábado, el conjunto verde y blanco podría llegar a 700 goles entre todas las categorías de liga, pues suma 697 entre categoría provincial, segunda división y primera división. De la actual plantilla del Betty Femina, saben lo que es marcar en un derbi la siguiente futbolista. Andrea Blanco, Rocío Galvez, Ana González, Virgi y Bea. Andrea lo hizo en la Copa de Andalucía y las demás en liga. En enero de 2018 también coincidieron derbys femenino y masculino el mismo fin de semana, aunque aquella vez fue en días distintos. El Betty ganó ambos, 3-5 en el masculino y 1-0 en el femenino. Sumando derbys masculinos y femeninos, el sábado llegaremos a 100 enfrentamientos en primera división, pues será el derbi masculino número 96 en la máxima categoría y el cuarto por parte de ellas. Vamos ahora con algunos datos sobre el derbi masculino. Sevilla y Betty llevan 10 derbys sin empatar en Nervión, con 6 victorias del Sevilla y 4 del Betty. La última vez que empataron en terreno sevillista fue en 2007 en la Copa del Rey, encuentro que terminó 0-0. Setién no conoce la derrota en el derbi sevillano, con 2 victorias y un empate hasta ahora. El Betty lleva 4 derbys seguido marcando, tras una racha en la que estuvo 7 derbys seguido sin conseguir anotar. 81 futbolistas del Betty saben lo que es marcar en derbys de primera división, siendo Cardeñosa con 6 tantos el máximo goleador Betty con los enfrentamientos en la máxima categoría. De la actual plantilla del Betty saben lo que es marcar en derbys Joaquín, Pedal, Sergio León, Tello, Bartra y Lorenz. El portuense ha anotado 2 goles a los sevillistas, mientras que los demás han marcado 1. Y terminamos con un dato muy positivo y es que con Serra Ferrer en el club, el Betty es el claro dominador de los derbys, el Balear ha estado presente en 13 derbys, 10 como entrenador y 3 en su actual puesto como vicepresidente deportivo. Y hemos ganado más de la mitad, 7 victorias, 3 empates y 3 derrotas. ¡Suscríbete al canal!